¿Qué tal compañeros? Efectivamente hoy nuevamente veremos enfrentados a nuestra selección, pero esta vez contra República Dominicana. Exactamente esto será a las 8 y media de la noche en el Estadio Monumental, donde miles de peruanos vamos a estar a la expectativa. Justamente aquí nosotros estamos en los exteriores del Hotel Hayek, donde nuestra selección se viene concentrando. Y aquí a mi costado tengo a un fiel hincha de siempre, el israelí. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Pebeo. Hoy, ¿cómo va el partido? ¿Cómo lo ve? Un saludo muy especial para tu hinchada peruana. El segundo partido de Prozor Fosati. Ya Prozor Fosati lo ha demostrado en el partido que creo yo que va a estar volviendo el chocolate, como Perú juega. Y hoy día va a haber más chocolate y vamos a ganar. Yo lo que pido a Prozor Fosati y a todos los muchachos, que una sola idea, que jueguen bien, que jueguen bien, que hagan comprensión. Y muchachos, hacía lo que el profe quiere lograr con ellos, ¿no? Y poder llegar a una buena Copa América y Colombia aquí en las seminatorias. Son ellos, muy agradecidos, nos has regalado unas jugadas, has hecho alegrar a mucha gente de ahí en Matute. No pensábamos que el estadio se iba a llenar, pero gracias a Dios se llenó el estadio, la hinchada ha respondido. Y mucha gente se ha quedado afuera, ha querido entrar, más por ti, Sonny, que querían verte, ¿no? Y te han visto, gracias, Sonny, vamos para adelante, todo se puede. Y, ¿a cuál es una sola idea? Con el Prozor Fosati, arriba Perú. Todos somos camiseta peruana. Sí, sí, hoy día todos somos Perú y que sea un buen partido. Y que sea alegría de toda la hinchada peruana porque si o si el estadio tienen que llenar hoy día. Muchas gracias. Con toda la fe, arriba Perú. Arriba Perú. Nosotros también hemos conversado con algunos hinchas quienes nos comentaron un poco de sus expectativas. Escuchemos. 2-0, mínimo, mínimo. ¿Y quién espera? Ah, tiene que ser de la Podulo y el nuevo. Sonny. Sonny. ¿Tenemos fe para el Mundial? De todas maneras, hay que tener fe en todo. Si no... ¿Cuál es su nombre, señor? Augusto. ¿Perú Corazón hoy? Claro, de todas maneras. Me gustaría el Orejita y el otro del Bambino. Ahora, hasta el momento, ¿quiénes son sus jugadores favoritos? Ah, el Bambino y quién más, a ver, los principales... ¿Paolo? Paolo también. Sí, me gustaría esos dos. ¿Cómo hizo nuestro entrenador a Jorge Fosati en su debut? Lo veo un señor tranquilo, equilibrado. Me parece que ojalá dé buen resultado, ¿no? Está bien ahí. Hoy somos Perú. De todas maneras. ¿Cuál es su nombre? Dante. Muchas gracias, señor Dante. Son las declaraciones de los hinchas quienes esperan que Perú gane hoy. Y justamente aquí me encuentro con otro hincha, con Chuto Selección. Hoy Perú, ¿cuánto gana? 2-0, 2-0. ¿Qué tal, amigos de PBO? Sí, acá estamos en el Hotel Hyatt. Estamos esperando la salida de la selección, después de una larga vigilia. Y bueno, comentarles que ya tenemos al sapo. Habló el profesor Fosati, que dijo que había un sapo, que cuiden al sapo. Ya lo tenemos, profe, ya. Ahora solamente dedicarnos a trabajar tranquilos. La cancha ya está limpia. Y arriba Perú. Ya no corremos peligro, ya. Ya no, ya lo tenemos ya acá dominado al sapo, ya. Hoy, ¿y gol de quién, por favor? Gol de Brian Reina y gol de Paolo Guerrero. Hoy Perú gana sí o sí. Sí, sí, nos vamos con un triunfo que es bueno para el equipo, que es bueno para la hinchada y, sobre todo, para los jugadores. Perú, corazón, una barrita, por favor, para Perú hoy ganar, chicos. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido el país bendito que me vio nacer. ¡Arriba Perú! Bendiciones. Muy bien, compañeros, y con esa barrita nos despedimos, pues, a las seis de la tarde exactamente sale la selección rumbo al Estadio Monumental. ¡A ganar! Informó Yasmin Melgarejo para PBO 91.9 para Claro a nivel nacional en los canales 18 y 515.